Alejandro, yo creo que nosotros estamos fuera del mundo o el mundo queda fuera de nosotros. ¿Qué cosa seremos capaces de llevar al mundo ahora? Porque claro que aparecen los personajes que hace unos poquitos años yo creo que hablar de que alguien como Milley podrá ganar una elección en Argentina nadie lo creería, nadie. Si alguien hubiera dicho que el presidente Zelensky en Ucrania que fue altamente ampliamente votado porque prometía paz con Rusia, que hablaba ruso que era un tipo normal, que parecía una persona cualquiera que por eso daba tanta confianza porque no parecía a los políticos tradicionales bueno, casi igual que Milley pero ahora en Ucrania están revisando un proyecto para mandar los inválidos a la guerra porque ya tener un solo ojo o no tener una mano o una pierna ya no es un impedimento para hacer carne de cañón y estos son proyectos políticos absolutamente serios es una guerra contra toda la humanidad, es una guerra de exterminio que la llevan los profesionales que controlan los medios de comunicación es una guerra cognitiva también porque nos hacen cada vez más ignorantes porque también en esta guerra más allá de altas o bajas temperaturas que cambian según lo que no cambia es la ignorancia que crece en el mundo ignorancia incentivada por la destrucción sistemática de la educación pública que sabemos que es la parte principal del paquete neoliberal destruyendo también la memoria histórica terminando con raras pandemias que es otro tema donde hay mucho más preguntas que respuestas